En este vídeo te voy a mostrar los que para mí son los 10 mejores mods de la nueva serie de Auronplay, Tortillaland. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSAFON7 y estamos en una nueva review de los mejores mods de Minecraft. Y en esta ocasión he creado un modpack que recopilan los que para mi gusto son los 10 mejores mods de la nueva serie de Auron, Luzu, Ibai, Perchita y otros grandes streamers. Ya sabéis que mi estilo es crear modpacks de temáticas concretas sin fijarme en las series o en los mods que usan otros youtubers, pero mi buen amigo Johan20 me lo recomendó y decidí hacer una encuesta para que fuerais vosotros los que lo decidirais por mí. Y este es el resultado, vosotros habéis decidido que suba este top 10 mods de Tortillaland, así que aquí lo tenéis. Y como siempre me enrollo más de la cuenta en la introducción, vamos a empezar ya de una vez viendo los 10 mejores mods de Tortillaland para Minecraft 1.12.2. Pero antes, como siempre te recuerdo que debes suscribirte a mi canal, dejar un bonito like y activar la campanita para estar al tanto de más videos chulos como este. El primer mod de este pack es el Journey Map, un mod que adoro porque sin duda es el mejor mod de mapas y más usado y mejor trabajado de todos. Este mod generará en la parte superior de la pantalla un mapa tipo brújula que nos mostrará con detalle una vista aérea de la zona en la que nos encontramos. Además, también añadirá los 4 puntos cardinales para saber en todo momento hacia dónde nos dirigimos. Pero como extra, también incluye la hora del día en la que nos encontramos, lo cual viene muy bien si estamos dentro de una cueva. Y por supuesto, las coordenadas y el bioma en el que estamos. Y esto es solamente la base del mod, porque además, si pulsamos la letra J, abriremos la interfaz del mapa, donde podremos ver el mundo más ampliado, ubicarnos según capas si queremos que se muestren los mobs tanto hostiles como pacíficos y también los aldeanos. Pero la opción que más me gusta de todas es que con este mod podremos crear waypoints de las zonas interesantes que visitemos, tanto para regresar en busca de nuevos tesoros como para ubicar nuestra casa o la de nuestros amigos. Además, estos waypoints los podremos personalizar con colores y podremos incluso ocultarlos para que no nos molesten si estamos haciendo algo importante. Hasta aquí el Journey Map, el mejor mapa para Minecraft y que es el favorito de la mayoría de personas que usamos mods en este juego. El siguiente mod es el Minecraft Comes Alive. Este mod es archiconocido por todo el mundo, sobre todo si has seguido Karmaland. Y como no podía ser de otra manera, también lo vamos a encontrar en la nueva serie de Auronplay. Con este mod podremos encontrar aldeas repletas de aldeanos y aldeanas, con los que podremos interactuar de una manera un poco más roleplay dentro de Minecraft. Ya que además de tradear, podremos conversar con ellos, ligar, regalarles cosas e incluso si todo va como debe ir, podríamos incluso hasta casarnos y tener hijos o hijas con ellos. Hijos que además tendremos que cuidar y tratar con ellos para que vayan por el buen camino de la vida y no se metan en líos. Una auténtica pasada de mod que habilitará a tu mundo de Minecraft muchas nuevas posibilidades e interacciones más allá de un simple roleo con amigos. El Rustic es un mod que en origen no estaba implementado en la serie de Tortillaland, pero que debía estar ya que es uno de los mods favoritos de Luzu por el famosísimo vinito barato y también de Auron por los armarios. Este mod es un mod versátil que añade muchas cosas interesantes al juego. Lo más destacable es que con él podremos plantar nuevas frutas y verduras con las que podremos hacer pociones y como he dicho antes, bebidas de duosa calidad como cerveza, miel o vino. Eso sí, para poder elaborarlos tendremos que trabajar, ya que debemos pisar la uva en el caso del vino, fermentar la cerveza o criar abejas en el caso de la miel. Pero obviamente, como te he dicho, este es un mod versátil, así que además de todo esto, añadirá nuevos bloques y objetos de construcción y también una buena variedad de elementos decorativos que darán un toque antiguo pero bonito a nuestra casa. Como te digo, un mod genial que gusta a todo el mundo y que además viene con un manual con una completa guía de todo el contenido que añade este mod. El siguiente en la lista es otro completo mod de agricultura. Hablamos del PAMS Harvest Craft. Este mod es probablemente el mejor si hablamos de frutas, verduras y recetas de cocina. Con él podremos conseguir más de 80 nuevas hortalizas y frutas que podremos plantar para poder elaborar más de 200 recetas de cocina, entre comidas y bebidas. Una auténtica locura de mod que además añadirá ítems únicos como trampas de pesca, como trampas de pesca, pozos, apiarios o un mercado donde poder comprar o vender semillas. Además de obviamente utensilios de cocina como cuchillos, sartenes o morteros. Todo tipo de elementos necesarios para invitar a tus amigos a una buena comilona gracias al mejor mod de cocina y agricultura de todo Minecraft. Pasamos ahora a uno de los mejores mods de animales que existe para Minecraft 1.12.2. Este mod es el Zoo and Wild Animals, más conocido como Zawa. Un excelente mod que añadirá una gran cantidad de nuevos animales, tanto terrestres como acuáticos o voladores, a nuestro mundo y que está basado en la especulación y la venta de animales salvajes. En otras palabras, es un mod que además de un montón de nuevos animales, añadirá rifles de caza, dardos tranquilizadores y jaulas para nuestros zoológicos. Además, también incluirá aldeanos exploradores y cazadores que se moverán por el mundo tratando de capturar a estas criaturitas del señor. Y por supuesto, como se trata de un mod muy bien hecho, añadirá pieles de animales con los que podremos hacernos trajes, también peluches y un montón de nuevas plantas y vegetación salvaje que le dará mucho color al juego. No hace falta decir que los mobs no spawnearán a lo loco, sino que cada animal tiene su bioma y se generarán de forma lógica. En fin, un mod genial, muy divertido y que nos dará muchas horas de entretenimiento, especialmente si queremos montar nuestro propio zoo en Minecraft. Para los amantes de la decoración y la construcción, en Tortillaland también han añadido el fabuloso mod Chisel. Con este fantástico mod podremos fabricar un cincel y modificar con él el aspecto de todos o casi todos los bloques de Minecraft Vanilla, personalizando así nuestra casa a nuestro gusto y pudiendo elegir entre cientos y cientos de combinaciones posibles. Un mod que se ha hecho especialmente conocido por ser uno de los favoritos de Vegetta 777 y que ha añadido en casi todas sus series de Minecraft, ya que aporta ese toque original y único que todo buen amante de la construcción debe tener. Y aunque Vegetta no esté en esta serie, imagino que él fue el que metió este mod en Karmaland y supongo que de ahí a Auron le gustó y por eso también está en esta serie. Así que otro acierto para Tortillaland, el mod Chisel es una pasada y aportará ese toque personal de todos y cada uno de los jugadores de la serie. También contaremos con el mod de decoración más famoso del mundo, el DecoCraft. Este mod de apariencia muy sencilla añadirá al juego una cantidad exagerada de elementos decorativos para todo tipo de lugares, ocasiones o festividades. Para usarlo y optar a todo lo que este mod ofrece, solo necesitaremos el DecoBench, una mesa de trabajo especial a la que deberemos añadir arcilla y tinte rojo, verde y azul para hacerla funcionar y poder adquirir cualquier ítem decorativo con un solo clic. Y como veis, tenemos acceso instantáneo a todo tipo de elementos decorativos que aunque la inmensa mayoría de ellos no son funcionales, nos permitirá dar un toque realista a nuestra casa, incluso pudiendo decorarla en distintas festividades como Navidad o Halloween. Una verdadera locura de mod que lamentablemente es muy pesado para el PC, pero que si puedes jugarlo te lo recomiendo 100%, especialmente si eres bueno o buena decorando. Pasamos ahora a los que para mí son los tres mejores mods de este top, pero antes no olvides suscribirte que esto gratis, dejar un bonito like que también es gratis y activar la campanita que no sirve para nada pero también es gratis. El primero es el Ancient Warfare 2, un mod que creo que no es tan ni tan conocido como los demás pero que es una pasada. Y digo esto porque aunque ya lo conocía, nunca lo había utilizado en mis modpacks, principalmente porque también es muy pesado. Pero es que este mod vale millones, en primer lugar porque generará estructuras de lo más variadas por todo el mundo, desde campamentos hasta minas o fortalezas custodiadas por guerreros medievales que si me pongo en survival no dudarán en venir a saco a por mí. El principal objetivo de este mod es fomentar la exploración y por supuesto conseguir las recompensas que guardan estas dungeons. Además, como extra, con este mod podremos craftear catapultas, armas de asalto y barcos de transporte. Una locura de mod que te invito a probar, sobre todo si te gusta el rollete medieval en Minecraft. Y si buscamos mods de magia y hechicería para Minecraft 1.12.2 encontraremos muchísimos y todos muy variados, pero ninguno tan completo como el Electroloves Wizardry. Este es sin duda el mod de magos más famoso de todo Minecraft, y no me extraña. Este mod añadirá un montón de trajes de magos de distintos colores que representan las diferentes artes mágicas. Por supuesto, también incluirá una gran variedad de varitas mágicas y una buena variedad de avalorios como colgantes o anillos que nos darán poderes extra. Pero lo más importante es que deberemos recolectar cristales mágicos y tomos de magia con los que deberemos encantar nuestra varita. Pero claro, para poder hacerlo, deberemos explorar el mundo en busca de torres protegidas por magos a los que deberemos derrotar y robarles los tesoros que guardan. Una vez hecho esto, deberemos usar esta mesa de encantamientos, colocar el cristal, el tomo y la varita y conseguir el encantamiento deseado. Una vez lo tengamos, ya podremos usar sus poderes y protegernos de los males que nos acechan. Otro mod que me encanta y que he visto pocas veces en series de este tipo y en parte lo entiendo, porque los encantamientos son muy chetos y si se usan a lo loco, se puede liar muy pero que muy parda. Ya veremos qué tal va eso en Tortillaland. Para terminar, un mod de dimensiones que me parece un espectáculo y que añade mucho contenido divertido al juego. Se trata del mod de Midnight. Un mod de pesadilla al que solo podremos viajar a través de las grietas interdimensionales que se crearán en la oscuridad de la noche. Que además, ya vi que en Tortillaland, Juan Guarnizo y Cristinini se metieron y luego no sabían cómo salir. En definitiva, este mod añadirá nuevos mobs al juego que entrarán y saldrán de esta dimensión para secuestrar animales y personas y llevarlas al mundo de las pesadillas. Y si entramos nosotros, pues viajaremos a este mundo lleno de nuevos bloques e ítems que podremos ir descubriendo si exploramos este lugar. Obviamente, si este mod añade nuevos bloques, también añadirá nuevas decoraciones, armas y armaduras que podremos craftear muy fácilmente. Sin duda, otro fantástico mod que resulta muy divertido y original si queremos dotar a nuestro juego de un poco más de fantasía y terror. Y hasta aquí los que bajo mi punto de vista son los 10 mejores mods de Tortillaland. Obviamente, esta serie cuenta con más de 100 mods e imagino que muchos de ellos todavía estarán deshabilitados. Aún así, con estos 10 mods tendrás para muchas, muchas horas de juego y poder hacer cosas similares a las que hacen tus streamers y youtubers favoritos dentro de la serie. Así que imagino que querrás conseguir este modpack con los 10 mejores mods de Tortillaland, ¿verdad? Pues lo tienes muy fácil, solo tienes que ir a mi servidor de Discord cuyo link te he dejado ahí abajo en la descripción y una vez llegues ahí tendrás que verificarte como suscriptor del canal. Una vez ya estés verificado o verificada simplemente debes ir al canal de Packs de Mods y allí podrás descargar este pack completo y también tendrás acceso a todos mis modpacks para Minecraft. Pero espera, no te vayas todavía. Antes de irte y dejarme aquí hablando solo como un loco quiero que vayas a la caja de comentarios de este vídeo y escribas Tortilla. Así sabré que has llegado hasta el final del vídeo con un par de huevos. Ahora sí que sí, yo me despido. Aquí a la izquierda te dejo una lista con todos mis packs de mods que te recomiendo que veas porque son todos espectaculares y aquí a la derecha un botón para que visites todo mi contenido por si te has perdido algo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Hasta luego!